Tinte, 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 tinte Can I have some Beijing please? Alex Vega, esta canción es pa' ti papi Era un tipo sexy mi, pero le gustaba toda la mami Un día me empezó a crecer la frente Y no podía entrar con gorra en la pep party Antes era un tipo sexy mi, pero le gustaba toda la mami Un día me empezó a crecer la frente Y no podía entrar con gorra en la pep party La calva, yo no quiero que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean, el bisoña se queda La calva, yo no quiero que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean, el bisoña se queda La paluca con Crazy Gloom me pegaré Un implante cuesta cabo y tú lo sabes De dos colores en el dolor si la compré Con un poco de Beijing y no se sabe Tener la cabeza afeita es un delito Mira ahora que lindo se me ve el pelito Ahora puedo hacerme mi peinadito Tengo una picazón, creo que me la quito Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar con pelo largo y con tintellos for men Si ese calvo es tu marido Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar con pelo largo y con tintellos for men Antes era un tipo sexy, mi perro le gustaba toda la mami Un día me empezó a crecer la frente Y no podía entrar con gorra en la ten party La calva, yo no quiero que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean En mis sueños se queda La calva, yo no quiero que nadie me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean En mis sueños se queda Enrique Santos DJ Extreme Parodea Kings Parodea Kings Parodea Kings